Hola, soy Sonia de la Cuadra y te doy la bienvenida en mi canal. Hoy vamos a preparar detergente líquido casero. Es un detergente para todo tipo de ropa, muy económico, que te deja la ropa limpia, suave y con buen olor. Además, no daña las manos y cuida el medio ambiente. Los ingredientes que vamos a necesitar son Una barra de jabón natural de alrededor 150 gramos 3 cucharadas de bicarbonato 3 litros de agua y un chorrito de colonia de bebé o inglesa, que sea a tu gusto. Con esta receta te salen 3 litros de detergente. Si quieres aumentar la cantidad, aumenta los ingredientes proporcionalmente. Si quieres hacerlo más concentrado, mantén la misma cantidad de agua y aumenta la cantidad de jabón y bicarbonato. Lo primero que vamos a hacer es rallar el jabón o picarlo. Si el jabón es blando, lo puedes picar con un cuchillo y te va a salir más rápido. Además, no vas a ensuciar el rallador. ¡Gracias! 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 En una olla vamos a poner un litro de agua y la vamos a calentar. Una vez que esté caliente, vamos a agregar el jabón al agua. El agua tiene que estar muy caliente, pero no hirviendo. Y vamos a revolver hasta que esté bien disuelto. Puedes hacerlo con una paleta de silicona, de madera o un batidor manual. También puedes usar una mini pimer. Vas a revolver todo hasta que el jabón esté totalmente disuelto. Música Una vez que está diluido, agregas otro litro de agua caliente y sigues revolviendo. Intenta que se genere poca espuma. Ahora le agregarás 3 cucharadas de bicarbonato, es una cucharada por cada litro de agua. El bicarbonato suaviza la ropa durante el lavado y contribuye a la formación de espuma. Además, te ayuda a equilibrar los niveles de pH en la lavadora. Así, la ropa quedará más blanca y más limpia. Además, higieniza las telas. Música Opcionalmente, puedes poner al final un chorrito de colonia suave o de bebé, la que más te guste. A mí me ha gustado mucho el resultado final, pues deja un olor muy agradable y a limpio. Música Para lavar toda tu ropa, es ideal también para pieles delicadas, de bebés y de niños. Cuando laves ropa blanca, poténcialo poniendo en el cajetín de la lavadora una cucharada sopera de percarbonato de sodio y lavando a 40 grados. Y la cantidad de detergente que vas a usar depende de la suciedad de la ropa y de la concentración que lo hayas hecho. Yo, de este detergente, uso dos tapitas del envase que sale en el vídeo. Sin embargo, estoy pensando que la próxima vez que lo haga, lo haré más concentrado, doblando la cantidad de jabón y así pondré menos detergente en el cajetín. Pero eso ya lo veremos más adelante. Si te ha gustado esta receta, dale me gusta, suscríbete a mi canal y aprieta la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos que subo semanalmente. Gracias por estar en mi canal y nos vemos la próxima semana con otra novedad.